En esta edición de la Revista Bea, no se pierdan esta edición de la Revista Bea. Maras y Fuentes, Bela Castiblanco y Alejandro Betancur hablaron sobre su poliamor, sus sueños y sus planes de casarse. Así fueron los últimos minutos del Duque de Edimburgo. Libro de la Cocina Bea, de Asia a tu Mesa. Adquiérela a partir del 23 de abril.